Bien, entonces, mi idea es, yo creo que la interpretación de simposio se nos va a hacer más llevadera, por supuesto, si es que al final se llega a una publicación, pasa por vuestras manos absolutamente, por vuestra discusión. Si lo que hacemos es introducir también Fedro. El otro día, haciendo cosas de Ortega, también, bueno, un poco, a ver si tengo que preparar una necrológica de Pablo que esté bien hecha para investigaciones fenomenológicas y tal, y surgió esta expresión del Ortega que a la vez te hace gracia y por otra parte también te patea el hígado, pero en fin, dicho en un determinado momento, en 1910, en un articulito que se llama la Teología de Renan, dice así Ortega, para que nos lo apliquemos nosotros. Quien no haya meditado a Platón tiene menos peso específico dentro de la zoología que quien lo haya glosado. Y nosotros, a la búsqueda siempre del peso específico zoológico, pues, continuaremos la glosa provisora. La verdadera gracia es una manera de escribir para matarlo, pero, por otra parte, es atractivo. Yo siempre recuerdo aquello de Leopoldo Palacios, Ortega, ¡ah! ¡Cómo me ha divertido ese hombre! Bueno, dichas estas barbaridades, para abrir boca, ya pasemos a una cosa mucho más seria y tranquila. En fin, ciertamente, el leer a Platón tendría que ser mucho más amplio que solo limitarnos a los textos que estamos viendo. Pero es verdad que hay una unión fortísima entre Fedro y Simposio, de muchas maneras, también muy sutil y difícil, y por tanto, pues, vamos a intentar hacerlo. Podemos usar, hay muchas ediciones posibles, al final, en este caso, seguramente, se puede usar como texto de referencia la versión crítica que hizo Luis Gil, porque es de los años 50, luego se ha republicado varias veces, desde el Instituto de Estudios Políticos ha aparecido luego, creo que es la última versión, en clásicos Dickinson hace 14-15 años, ¿no? Entonces, la impresión es absolutamente lamentable, pues, una especie de fotocopia mal hecha, para que tienes muchos márgenes, eso sí, pero la manera de leer, lo que importa, pero en todo caso, ahí está la introducción larga, la edición crítica, una muy buena traducción. En este caso, yo creo que es mejor que la de Simposio en general, tiene problemas de los que inmediatamente saltan a la vista, resueltos de un modo que parece muy difícil de superar, ¿no? Lo literario no lo pierde un poco, sino que realmente corresponde perfectamente a lo que uno piensa que se podría hacer como ideal, incluso para comentarlo filosóficamente. Entonces, pues, quizá la edición podría ser la de esta de Dickinson, y así nos ahorraremos lisis, tiene muchas, muchas erratas en el griego, por desgracia. Entonces, eso tendríamos que haberlo evitado mejor, y es culpa mía, realmente, ¿no? Pero, en fin, como tengo a ese hijo mío que ahora está con, a lo mejor le publican una edición de Epicuro que está él comentando a su aire, entonces está dispuesto a ayudarnos también para que no saquemos tantas erratas las próximas veces, pero, bueno, no ya... Y es que fue todo muy rápido, ¿no? Sí, fue muy rápido al final todo. Bueno, sí. Una cosa, perdón, ¿el Instituto de Estudios Políticos es el centro de estudios constitucionales? Claro, en la época de Franco no se podía llamar constitucional. Vale, no digo, pero por si alguien... No se llamaba estudios políticos. Cambió de... Sí, sí, fue así, cambió. Entonces, la vieja... Es que se sigue encontrando, vamos, digo, por si alguien la quiere buscar, pues, vamos, el de precio está muy bien y... Sí, es una edición buenísima, que se ve magníficamente. Creo que de Fede es la que se sigue encontrando también, aparte de La República, que es seguro, pero yo creo que... Sí, muchas veces se encuentra. Más difícil, Critón, Gorgias, eso está mucho más difícil, pero esta sí. Como, si alguien le interesa, si no me falla la memoria, ¿cómo se llama esta, que es de derecho, que tiene una cerca de recolectos? Sí, hoy, por Dios, este nombre... Ponos, ¿no? Marcial Ponos. Marcial Ponos. Pues ahí, vamos, ahí yo lo he visto y realmente es muy, muy barata para ser... Creo que era cero también. Bueno, por lo demás, el diccionario de Chantren está en línea. Es verdad que buscar en línea te vuelves loco, pero... Yo en el pendrive lo tengo... Ah, vale. En fin, en todo caso está en línea. Pues podemos pasar a través de Miguel la referencia. Ahí mismo creo que se puede descargar, vamos, está en Arcadio. Sí. Archive.org. Vamos, en principio se puede... Chantren. Bueno. Bien, vamos a ver. Bueno, si hicimos aquel intento con Pedro, pero empezando por la mitad, de una manera temeraria, y además comentando los poetas a los que se citaba en aquel caso, ya pues fue la pandemia, o sea, el caos se apoderó de todo Madrid, de toda España. Pero si leemos desde el principio, yo creo que hay varias cosas que resaltan mucho. Si no tenéis la lectura muy reciente, pues tendré yo que evocarla un poco así, hacerla en parte y tal. Claro, el tema fundamental en realidad es seguramente que es la naturaleza del logos, la naturaleza de un discurso, eso es lo que ocupa. Pero de una manera extraordinariamente muy compleja. No es solo el final lo que hay que tener en cuenta, todo hay que tenerlo en cuenta. Si nos ponemos en la escena, vemos que, claro, ya lo sabemos, pero lo dice de sí mismo Sócrates una y otra vez. Yo soy filólogo, en el sentido literal del término. Es decir, a mí la pasión por los logos es tremenda. Si tienes ahí un bello discurso de Lisias, no solo te acompaño en el largo paseo que piensas dar, sino que si quieres damos la vuelta al pero por eso dos veces, o sea, me da igual. Puedes llevarme como a la zanahoria al burro, vamos de aquí al fin del mundo y vuelta, en fin. La cosa es el entusiasmo por los discursos. Pero resulta que, claro, esa filología se expresa aquí de maneras enormemente diferentes. Hay, por una parte, Lisias, es decir, un tipo que a lo que se dedica es a hacer discursos para ganar con ello dinero, alumnos. Por tanto, importa muchísimo más, Sócrates lo dice así, yo he estado pendiente de los efectos retóricos, exactamente en el sentido en que hoy empleamos ese término, mucho más que de lo que el discurso contenía, porque me ha parecido que contenía contradicciones, me ha parecido que contenía cosas que eran falsísimas y tal, pero bueno, eso lo he pasado porque la atención estaba puesta realmente en lo retórico, en el estilo. Y de hecho, ese estilo, y esto es una cosa bien interesante, es capaz de producir un cierto entusiasmo. Sócrates habla de un efecto báquico, coribántico, en el que incluso le hace a él, en la primera parte de su propio discurso, volverse más que Lisias. O sea, si lo leemos en griego, veremos que las paranomasias, las aliteraciones, los quiasmos, son verdaderamente extraordinarios, hasta el punto de que Sócrates se para y dice, bueno, estoy aquí temblando, o sea, me ha dado un paralís, un pasmo, en fin, estoy aquí como un loco, porque, ¿qué me ha ocurrido? Y Fedor mismo dice, esto es maravilloso, Sócrates, porque estás hablando con una belleza absolutamente inusual y tal y cual. Bueno, luego leeremos ese texto, que sobre todo con la R, la S y la Z, se hacen una cantidad terrible de juegos de palabras, ¿no? O sea, el efecto retórico, a diferencia quizá de lo que se lee en Gorgias, que es una cosa mucho más, un bloque teórico tan duro, tan fuerte, ¿no? Aquí tiene esta cosa extraña de que, por una parte, haya podido atraer enormemente a Fedor, a otros, y por otra, ya sólo el efecto retórico es capaz también de producir un cierto éxtasis, una cierta exaltación extraña. No tanto fuerza de convicción como exaltación extraña, eso habría que anotarlo de algún modo, ¿eh? Primero son cuatro ideas para bastante texto que iremos viendo con más detalle después. Pero claro, por otra parte están los amadores de discursos que no los hacen, pero que, como ha hecho Fedor, se han pasado dos días, tres días, o los que hayan sido, a los pies de Lisias, oyendo, repitiendo, anotando, y finalmente consiguiendo una copia auténtica. Se lo ha propuesto hasta el final y ahora lo que quiere hacer es, por si acaso, encima aprendérselo de memoria, dándose un paseo higiénico por otra parte, para que así cuerpo y alma se arreglen a la vez, ¿no? Paseando por los muros exteriores y no sé qué, y de paso alimentar su alma, aunque lleva varios días realmente recocido con este asunto. Por otra parte está Sócrates, Lisias, Fedor, Sócrates, son tres amantes de discursos de calidades completamente diferentes. Sócrates quiere más a los discursos aparentemente que a las personas y además sugiere esa cosa tan rara que se ha comentado tanto, pero que merecería una revisión mayor, ¿no? Es que ni siquiera este maravilloso plátano a las orillas del iliso me enseña nada, pero me enseñan los hombres en la ciudad. ¿Y qué demonios le ha enseñado ningún hombre en la ciudad a Sócrates? Habría que preguntarse, no es simplemente me enseñan solo porque dialogo con ellos, hablo con ellos o me enseñan en otros sentidos. Por ejemplo, en uno que yo he repetido muchas veces y el otro día en México también, esto de cada hombre es como un sermón dirigido a los demás hombres. Hay que vivir como vivo yo, o es que te crees que yo vivo en broma. Vivo como se tiene que vivir. Hombre, uno ha elegido una profesión bancaria y otro ha elegido... Pero esto es muy raro porque realmente solo debería haber una forma de vivir que lleve al éxito, que lleve... Y entonces, claro, los árboles no, pero por otra parte está el profundo sentimiento de la naturaleza que se ve en el texto, de estas maneras como alusivas, que eso lo han hecho muy bien tanto Ortega como Unamuno, el recorrer, el saber que en la literatura griega no hay grandes alabanzas de la naturaleza ni descripciones, pero hay un sentimiento extrañamente profundo en algún caso, como es éste, en que además aparece la naturaleza, pues permeabilizada por ninfas, es decir, que no está simplemente como tal naturaleza ahí, sino que es lo mitológico, está albergado fuera de la ciudad, en el campo cerca de Atenas. Ya sabéis, yo he cruzado el Iliso y da pena verlo, pues una especie casi de alcantarilla, en fin, como por Peña Grande, es una pena enorme, pero en fin, se puede cruzar el Iliso todavía. En fin, a nadie se le ocurriría descalzarse a ver si está fresco o no, porque... ¿Qué época del año? ¿Época del año? Pues debió de ser Primavera, que es cuando hicimos el famoso viaje de la Complutense, o sea, ya sé que estoy yo sentado en la celda donde murió Sócrates, en la portada de un libro. Eso. Bueno, entonces, claro, la naturaleza, no la ciudad, sino la naturaleza, está imbuida de ninfas, está... En ella hay elementos tan extraños como, por ejemplo, las cigarras, que tienen aquí un papel sorprendente, ¿no? Este canto continuo de las cigarras, al que se refiere varias veces el texto, incluso en algún momento, pues, se alude a personajes mitológicos cuyo nombre se parece un poco al nombre de las cigarras, como si eso... Es decir, que la naturaleza no está simplemente ahí, sino que hay en ella un desbordamiento de lo sagrado, de algún modo, y sin embargo, los filólogos no van normalmente a la naturaleza, o van, en el caso de Fedro, a la salud, a darse un paseo, a no sé qué, pero no exactamente a aprender de ella, ¿no? Bueno, eso habría que verlo también con cuidado, pero, en todo caso, tenemos la ambigüedad característica de que los discursos como tales, ¿no?, son un objeto de un entusiasmo, de una búsqueda disparatada en esa sociedad, quizá un poco como pasa en la nuestra, ¿no?, que está todo el mundo a ver qué discurso esta mañana produce en la radio, en la radio que a mí me gusta, ¿no? Yo estoy ahora recibiendo, por ejemplo, mensajes muy variados, ¿no?, de alguna gente que ha descubierto su entusiasmo por Pedro Sánchez esta semana, entonces, pues, te mandan, hombre, por fin, no sé qué, tal, 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 y otra gente que, claro, dice todo lo contrario, bueno, hay de todo, ¿no?, pero es común estar a la búsqueda de qué cosa se puede oír que a mí me satisfaga plenamente, y entonces, da, bueno. Pero, claro, el problema de este asunto, ¿no?, siendo Sócrates, Fedro, Lysias, enamorados de discursos, está precisamente en que eso pueda llevar, no a una convicción errónea, ¿no?, sino al extrañísimo caso del discurso primero de Sócrates, un discurso de Sócrates en el que no hay verdad, o si hay algunas verdades, que algunas están conectadas con lo que hemos leído en simposio, son verdades que deben quedar todas ellas anuladas por otra cosa mejor. Hay fragmentos de ese discurso que sí, están tal cual en cierto modo en simposio, por ejemplo, pues, una distinción que se hace ahí entre el dejarse llevar de la epicinía, sin más, ¿no?, y el dejarse llevar de una doxa epíctetos. Yo creo, no sé, Luis Miguel dirá, a mí me gusta decir epícteto, no epícteto, como dice la gente, pero, en fin, en griego es epíctetos el adjetivo correspondiente, epíctetos quiere decir, pues, adquirido, en fin, una doxa que has educado en vez de una epicinía que está como en la raíz de tu naturaleza y que esa distinción, bueno, claro, es mucho mejor dejarse llevar por una doxa epíctetos que por la simple epicinía, porque esta doxa puede o no coincidir con el objetivo de la epicinía. Hay veces que coincide y veces que la contradice. Entonces, hay toda una clasificación aquí de deseos y tal para situar entre ellos a eros. Pero eso es lo que manifiesta el verdadero problema del asunto. Si uno califica de esa manera a eros y, además, y se adhiere a los discursos en esa fuerza retórica extraña que tienen, entonces lo que hace es precisamente algo que puede importar muchísimo para la interpretación de simposio. Eliminar de la búsqueda de la verdad lo que no sea una pura discusión de palabras. Y eso es lo que no es admisible. Esto es sumamente importante. El año pasado discutíamos mucho sobre el intelectualismo, eso volverá una y otra vez continuamente. Pero claro, aquí lo que pasa es que, muy bien la discusión dialéctica, pero si haces una mera discusión de este estilo, te puede ocurrir lo que ocurre con el primer discurso de Sócrates, que resumo de una manera muy brutal, solo para un poco desafiaros que dentro de 15 días ya pues lo hayamos leído con más cuidado y se conteste, que es, hombre, evidentemente el que está poseído por una pasión que no es más que la prolongación de un deseo, ya sea la gastrimargía, ya sea el eros, que está en ese nivel, ese es un tipo bastante peligroso. Tener a alguien que está pendiente de ti eróticamente, pues puede ser, vamos, una carga insufrible. Todos habréis tenido alguna vez una persecución de alguien, de estas cosas rarísimas, ¿no? Hemos tenido que salir protegiendo a no sé qué colega, porque recuerdo un caso terrible en la facultad hace muchos años, cuando ya vosotros ni habíais empezado, ¿no? Pero había una determinada persona que estaba segura de que estaba enamorada de él, de ella, un profesor, un profesor que huía de ella de una manera continua, ¿no? Entonces, pues, había que protegerles, anoche salía con un conserje, otra conmigo, otra con no sé quién, o esto Juan Miguel, o sea, si no lo sabéis, por si es una cosa verdaderamente... Bueno, eso es claro. Si tú tratas a alguien que está poseído por una pasión, y esa pasión no es, bueno, pues una tal como que le gusta el marisco, bueno, pues mira, al fin, te desvías por esa calle y... No, no, que le gusto yo. Entonces, esto es otro problema. Esto es una cosa realmente horrenda, francamente horrenda. Entonces, claro, es muy fácil decir, claro, que haya un tipo poseído por eros y que esté cerca de otro, pues supone un riesgo, supone una incomodidad continua, supone estar en una especie de peligro. ¿Le concedes tus favores, como hemos estado diciendo en la traducción de simposio? Pues fatal, fatal, porque en realidad solo quería eso, te abandonará rápidamente, habrá hecho como hacía Pausanias, jurar con todos los juramentos que no te abandonará nunca para solo conseguir tu conquista y luego abandonarte. Que no cedes, pues entonces te calumniará, te no sé qué, en fin, que hagas lo que hagas mal, ¿no? Pase lo que pase, va a ir mal. Entonces, claro, ante eso, evidentemente, se trata de, como además en el discurso de Sócrates, no en el de Lysias, se reconoce. Hombre, no pasión sexual, no, pero a quien no le gusta que se le ofrezca sexualmente no sé quién, o sea, se dice tal cual así, es eros, un eros que surge de una manera no apasionada, no loca, pues nada, se agradece, en fin, bueno. Resultado, claramente hay que conceder los favores sin amor, o concederlos cuando no hay pasión por medio, cuando simplemente, pues eso, ¿para qué vamos a hablar de amor si no es más que sexo? En fin, todo ese tipo de cosas. Y que en ese sentido, pues claro, la vida humana queda descargada de algo sumamente pesado. Y la búsqueda de la verdad se puede llevar aparte, completamente aparte de eros, completamente aparte de esas manías, es decir, como si hubiera una distancia, que en este caso sería segura, entre una toxa epíctetos y una pasión, sobre todo la pasión erótica. El discurso de Sócrates no tendría por qué haberse fijado en el mismo problema que el de Lysias, o sea, es que intenta corregir a Lysias en su propio terreno. Como sabéis, el tema de ese discurso es esta paradoja, de que en realidad a quien hay que ceder es a quien no está enamorado en ti, no al enamorado, sino al no enamorado. En el caso del discurso de Sócrates, la misma cuestión. Pero ahora con mucha más profundidad, porque lo que se viene a decir es, bueno, si yo lo leo bien, vamos, lo que hay es que excluir completamente de los discursos, de la búsqueda de la verdad, lo que signifique pasión. Puede ser que tú tengas la pasión de oír discursos, no sé qué, pero eso es otro tipo de pasión, eso es una especie de búsqueda de la verdad, tú eliminas eso y entonces te dedicas a lo que brilla ante ti, doxa, con un prestigio que no tiene que ver nada con la epizumía. Y de esa manera buscas el bien en la vida, buscas la verdad, etcétera, etcétera. Pero eso tiene varios inconvenientes esenciales. Uno, la consideración de Eros como un mero tipo de epizumía y no como nada demónico. Cuando en realidad la experiencia más elemental de Eros es que no es solo un tipo de epizumía, sino algo radicalmente demónico, porque incluso cuando es un tipo... ¿Qué tal, Gregorio? ¿Qué tal? ¿Pregorio? Nada, nada, nada más. Oye, ¿Pregorio Robles? Antonio, Alejandro Nieto. ¿No? ¿Se ha muerto? Sí. Le he escribido lo que había, a ver qué pasó. Perdón, eh. Es que se ha muerto un académico que yo le quería mucho. Sí, sí, sí. Bueno, sí. No con el que estaba al correo. Estoy aquí con un joven profesor colombiano. Muy bien. Un hombre encantador de 94, 95 años. Don Alejandro Nieto. Hablaba un español maravilloso, un tipo genial. Bueno, tenemos mucho afecto y... Bueno. Este mes ya van de muerte, ya no sé cuántas, ¿no? Vamos a ver si... Bueno, ya no es este mes, ya octubre también parece que promete... Qué barbaridad. Bueno. Pero, insisto en la idea fundamental. Hemos convertido a Eros, porque realmente en eso piensa Lísias, en Sócrates en eso le lleva la corriente, solamente en un deseo humano, en un tipo de deseo, que tiene además una esencial relación con el cuerpo, como se dice explícitamente en el discurso de Sócrates, luego lo vemos. Mucho más... No es una cuestión anímica, es una pasión de tipo físico, lo que es Eros aquí. De esa manera, claramente, o tú desconectas ese asunto, o ni búsqueda de la verdad, ni búsqueda del bien como tal, ni nada parecido. Pero, os decía yo ahora, claro, hay una experiencia fundamental, muchos comentarios, muchos comentaristas, grandes platonistas, han dicho esto un poco de entrada. Yo recuerdo, por ejemplo, a Frit Lenda, que es uno de los que más insisten en este asunto. A Platón lo entendemos mal, porque Platón tiene algo tan esencial, muestro que aparece en el cedro, de manía, de que sin eso parece que Platón no es más que, cuando él habla de la dialéctica, como búsqueda del argeano hipócetos y tal, pues uno tendría la impresión de que es eso una especie de seco intelectualismo, una especie de objetividad, tal. No, no. No quiere decir que con eso yo esté ahora defendiendo de manera, sin tanto por detrás, mi interpretación de simposio, sino que lo que no puedes hacer con Eros es eso, porque la experiencia directa de Eros ya es mucho más. Hay algo realmente demónico en eso. Recordad partes de simposio, porque ahora sería complicado meternos en ese asunto, pero ¿quién recibe a Eros cuando lo recibe en serio? Simplemente como una pasión física que dura un poquito. Eso es completamente disparatado. Eso lo podrá decir, pues no sé, un tipo absolutamente impresentable, que anda a la caza de no sé quién, pero eso no es verdad. Eros de ninguna manera se experimenta de ese modo, sino justamente como una especie de fecundidad desconocida, como todo aquello que eso sí en simposio, no de momento aquí, aunque ya en el segundo discurso ya veremos, ¿no? Es tremendo, es de una importancia infinita, pero ya en el primer discurso lo que se sugiere es que eso no, porque es una reclamación de tu propia fecundidad, que aunque no se vaya a decir aquí, que está disparada hasta lo absoluto y hasta lo eterno, aunque tú no tengas ni idea de que realmente es lo eterno y lo absoluto lo que está reclamando. Eros. A Eros, si queréis. Entonces, claro, reducirlo a algo. Ahí la traducción de Gil se va un poquito, porque dice es divino, es... No, aquí no dice Platón en ningún momento, Sócrates no dice en ningún momento, Eros es Dios, en vez de Eros es un daimon. No. Dice demonios tis, daimonios tis, ceios tis, pero no lo llama Dios, ¿eh? O sea que en este caso hay un pleno acuerdo con las enseñanzas de Diotima. De hecho, a veces se menciona que hay mujeres, que tal, y entonces, sin que se diga Eros es Dios, ¿no? y sin que haya las descripciones de Eros que el simposio trae con tanta fuerza, el recurso y la pobreza, etcétera, etcétera, lo que sí se dice es que la experiencia de Eros realmente, realmente, ¿eh? No es la... no es la simple experiencia de algo que se parezca a la gula, tal, a cual. Ni siquiera en la dirección de la lujuria, ¿eh? Ya sabéis que estas cuestiones de abusos muestran hasta qué punto hay mucho más y mucho peor, o sea, que no es una simple cuestión como el que, yo qué sé, no, no es una cuestión nada parecida ni a la gula ni a la avaricia, sino algo mucho más grave, mucho más fuerte, comparable quizá con la envidia, comparable, en fin, con pasiones verdaderamente de otro orden, ¿no? Pero en todo caso, algo demónico, nos lleve donde nos lleve, algo muy superior a un ser humano porque lo controla y no necesariamente hacia el mal, no necesariamente hacia el mal. Si yo solo lo considero como una pasión física profundamente relacionada con el cuerpo y comparable con esos otros, aquí no se dicen vicios, simplemente es epizimia, ¿no? Y se cita precisamente en la gastrimargía como ha quedado luego en el imaginario, por ejemplo, de la iglesia ortodoxa, me parece que alguna vez hemos comentado esto, primer vicio que hay que combatir sobre todo en los conventos, la gastrimargía, la gastrimargía, vamos, la gula, lo mismo hace C.S. Lewis en las cartas del diablo a su sobrino, cosas de este orden, ¿no? Es mucho más grave de lo que parece, pero bueno, no es más que, bueno, eso lo tenéis, el libro al que hago referencia es Larchet, un gran libro sobre la curación de las enfermedades espirituales, bueno, lo tradujo mi mujer, pero no lo recuerdo tanto como cuando lo he traducido yo, pero es algo así, la terapia de las enfermedades espirituales, hay dos versiones, la larga y la breve, la larga, está llena de citas de todos los padres de la iglesia, sobre todo oriental, y empieza por ahí, pero bueno, son términos que Platón ha ido usando en sus clasificaciones, en este caso las epizimiae. Claramente, el no haber considerado a Eros un démon, algo divino, algo, es lo que fuerza a la palinodia. Es decir, que uno puede hablar, y ese es el extraño asunto, ¿en qué sentido habla Sócrates en su primer discurso? ¿Habla como Lisias? ¿Habla como Fedro? ¿Habla como se esperaría un ateniense cualquiera? ¿O le ha ocurrido algo peor y más extraño? Haberse dejado llevar a una falsificación radical de lo que más le importaba, que es precisamente Eros, y haber sido capaz durante un buen rato, llevado por la fuerza retórica del discurso que ha leído Fedro, llevado por el entusiasmo de Fedro, llevado quizá por la naturaleza, porque no hay hombres cerca, a decir algo completamente negativo, estúpido, sobre el tema que más le importa. Eso es lo que realmente pasa con el primer discurso. Es una cosa rarísima. ¿Cómo es posible esto? Yo solo sé de taerótica y de muerte, ¿no? Ya sabemos. Bueno, pues resulta que cuando me hacen hablar de Eros, me ha desafiado esto de que, en realidad, el verdadero amor deba darse entre gentes que no se aman, es la paradoja del discurso que se ha leído, y entonces yo he elevado esa paradoja a más, pero al elevarla a más, al hacerla más consistente, lo que he hecho ha sido convertir a Eros en una lamentable fuerza del vientre humano en determinada... Claro. Bueno, puedo hacer eso, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto uno tiene que tratar solo a personas? Esto lo recordaba ayer, son expresiones de estas que un amuno a veces se pone hecho una fiera, ¿no? Aquí tengo una persona para la cual solo hay conceptos. Eunuco, espiritual, bueno, en fin, se pone hecho una fiera, pero realmente me voy a emplear los términos más feroces, capaces. Yo recordaba ayer que además eso está nada menos que en un artículo recorriendo las urdes. Sí, aquí dice, es que hay algunas monstruosidades, además se refiere a los abusos interfamiliares y todo eso de una manera velada, aquí hay de todo, pero yo conozco muchos monstruos de este estilo que están en la ciudad porque solo se alimentan de conceptos y de palabras. Bueno, este es el caso, o sea, realmente es que este es el caso. Si yo reduzco mediante meras palabras, ¿no?, a Eros algo que no es la experiencia, casi que se ve la experiencia fenomenológica de Eros, la experiencia inmediata de Eros, lo desmonto eso, ¿no?, sirviendo a los intereses de la ciudad, ¿no?, donde hay muchísima gente que quiere, pues, amores pasajeros, no darle importancia a Eros, no tomarse en serio ni la política ni a sí mismos, ni la vida, ni la investigación de la verdad, ni nada. Entonces, sí, se puede hacer esa reducción y esa reducción puede ser muy satisfactoria y con ella se puede ir incluso más allá que la gente que a sueldo está haciendo justo ese tipo de cosas lamentables. Están haciéndolo a sueldo, vamos a ver, compóngame usted un discurso para, no quiero referirme a los caros estos políticos actuales, pero, en fin, es increíble, ¿no?, que parezca, voy a decirlo en toda suerte, que parezca una medida de gracia en lo que es la compra de unos votos, o sea, necesito un buen discurso, esto es elemental, si no, a ver cómo lo presento. Entonces, pues, hay señores escribiendo ahí, tal, 800 asesores, bueno, pues Sócrates es capaz de hacer un discurso superior al que hace, un tío al que le pagan para eso, ¿por qué? ¿pero por qué? Porque dejándose llevar de la fuerza de lo que se oye, de las paradojas, de las meras ideas, de las meras, pues sí, podría haber un momento en que tú dijeras, también contra esto truena, por ejemplo, Levinas, el joven Levinas, una cosa terrible, en que hemos convertido la filosofía en un mercado de opiniones, y entonces va uno aquí, pues, ahora me gusta esta, ahora la otra, una especie de como de escepticismo absoluto en el que simplemente uno, pues, coge la opinión que coyunturalmente le sirve, etcétera, etcétera, ¿no? y claro, uno se puede dejar llevar a eso, puede superar incluso al profesional de hacer ese tipo de cosas y convertir el discurso filosófico como en el cierre final del desastre de la cultura, convertir eso verdaderamente en una, en un perfeccionamiento, por ejemplo, de la barbarie en el sentido de Michel Anrino, que haya aquí, pues, un señor que en vez de decir esto es la barbarie, diga, esto es el porvenir, esto es el futuro, las necesidades humanas son las necesidades de las máquinas que han creado los seres humanos y entonces quedan reemplazadas por etcétera, etcétera. ¿Es ese el significado del primer discurso? Es quizá que la filosofía puede servir cuando se la utiliza de una manera completamente alienada, pero ahí está el problema, alienada, pero parece filosofía, que es un discurso espléndido, bonito, convincente, en que solo se te dice a los hombres apasionados no los trates, son inaguantables, son peligrosos, sea cual sea su pasión, pero sobre todo si es héroe, si encima va dirigida a ti, pues, el cuamor, de ninguna manera. Quizá la voluntad de contrastar los problemas de arrastre, el arrastre que cumple sobre el desanduchado y su retorno del contagiarse por una parte, y luego el arrastre de ver que hubieran algo que derrumbe puede ser, puede ser, esta cosa que se dice en determinado momento, a veces coinciden lo que hace eros y lo que hace la doxa, y eso es también raro, porque uno puede decir, hombre, no, no pueden coincidir, eros es simplemente un impulso que es verdad que luego puede producir ideología como la que yo estoy produciendo ahora, sobre la condena de eros, sobre el aislamiento de eso, sobre que no se le considere nada importante, que es lo que ha ocurrido con los abusos, la pederastia y tal, durante tanto tiempo, dentro y sobre todo fuera del ámbito de la iglesia católica, vamos, sino simplemente, pues esto no tiene importancia, libertad sexual de los niños, libertad, bueno, estos discursos que ahora solemos decir eran el 68, pero que a veces retornan a hoy, y que lo eran, de una manera feroz y terrible, esto recuerdo que Pablo, como lo había leído todo con una generosidad increíble, podía hacer una cita enorme de las barbaridades que me habían dicho, desde Foucault, a Deleuze, a no sé quién, pero así, en lista, ¿no? Bueno, vale, lo que tú acabas de decir es muy plausible, que ese arrastre, porque es verdad que Sócrates dice, me siento, pues eso, los coribantes, en el coro báquico, en no sé qué, por haberte oído, por estar acordándome del amor, pero es que soy capaz de una falsificación absoluta de lo que más me importa, como si eso, la filosofía pudiera servir para cerrar definitivamente el círculo y mandarnos a todos a los infiernos, o sea, hay discursos débiles, no, no, pero voy a hacer un discurso potentísimo, que mande fuera de la búsqueda de la verdad, ¿a qué? Ese es lo que es el riesgo, ¿no? Yo el otro día recordaba ayer, ¿no? Parece que fue en el otro seminario, pues una de estas expresiones tan tremendas de un amuno, pensamos lo que sentimos, es que, el que borra en cierto sentido, lo que no siento, pues bueno, lo puedo pensar, pero el matemático de raza, como decimos, es que siente las matemáticas, ¿no? Uno lo mira asombrado, pero es verdad que es que lo siente en serio, es que eso mueve su vida, ¿no? O sea, y de ahí en adelante, ¿no? Claro, la palabra sentimiento está tremendamente devaluada, yo esto ya se ha insistido varias veces en varios lugares en que es muy interesante hablar de el sentimiento, no ya los sentimientos, sino algo unitario, más profundo, más difícil de explorar, más, mucho más conectado, digamos, con el fondo del alma, con el fondo de uno mismo, pero bueno, eso es un tema extremadamente complicado, pero que Platón no atendiera esas cosas es inútil creerlo, ¿no? Lo que pasa es que para poder descubrir ese tipo de cosas hay que tener una pasión por los discursos realmente enorme, aquí sí, comparación con el caso Jaspers, que poco conocéis, o con el caso Husser, tú te vuelves loco por los discursos, loco, loco, solo hay eso, y luego al final dices, oh, caramba, pues, y la libertad, y el entusiasmo que me ha llevado a dedicar mi vida a los discursos, y, porque eso no ha salido de los discursos, así lo previo, los lunes ahora discutimos justamente qué hay antes de la reducción fenomenológica, qué te obliga a la reducción fenomenológica, pero no la has hecho aún, o la haces sin darte ni cuenta, qué es eso, qué clase de motivación es esa, cómo puede surgir eso, que no puede caer nunca bajo la reducción, y que sin embargo está presente. a ese primer párrafo, yo recordando nuestro simposio, lo bello, no puede caer en la actitud natural, por ponerlo así, pero bueno, lo bello, lo profundamente relacionado con qué decir, con el corazón, con, claro, psigé, los términos griegos son menos, no suelen hablar de esas otras partes, no se había hecho mucho, pero los frenes, ¿no?, que es lo que aquí se utiliza, bueno, pues es la inteligencia, y en realidad lo que hacen los discursos del estilo del de Lysias y el de Fedro es considerar que, claro, que una cosa es la inteligencia y otra es la pasión, tan absolutamente diferentes que, para que haya frónesis, tiene que no haber eros, y si hay eros, entonces hay, luego, este es el gran tema de la segunda parte, hay manía, pero no hay frónesis, para que haya frónesis, sofrosine y el resto de virtudes, tiene que quedar fuera lo que aquí se llama la epicinía, el deseo, con todas sus variantes, bueno, ese es el contexto problemático del asunto, enormemente problemático, porque, claro, hace dos o tres años, bueno, si empezamos por el segundo discurso, a lo mejor entendemos porque el primero es un lío, es un lío fenomenal justo por esto, porque, ¿cómo cabe que sobre el tema que más le importa Sócrates se deje llevar a esta degradación, a esta degradación de eros, a esta manera de hablar de la verdad que nada puede ser más perverso desde su punto de vista, cómo finge de alguna manera que la voz de Mónica sólo lo llama cuando está para cruzar otra vez el arroyo, la voz de Mónica tenía que haberlo estado gritando mientras hablaba todo el rato, no al final, pero, ¿qué estás diciendo? tenía que verlo, pero vamos, empieza con la segunda frase y la voz de Mónica le pega un trompetazo que la oye hasta Fedro, calla, hombre, pero, ¿qué disparate es esto? ¿estás dispuesto a defender realmente que la ciudad funcionaría bien si no hay eros? ¿que la búsqueda de la verdad sin eros es como se puede llevar? ¿que la amistad sin eros, que la tal, o sea, otra vez, filía, tal, 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 fuera de eros? ¿como esto no cabe? No, que la filía se dedique solo a los discursos, pero no a las personas, sino a los discursos, y que, entonces, si eso es que es la segunda navegación, vamos a ver la verdad, pero en los discursos, no en las cosas, sí, pero es que los discursos son de una ambigüedad terrible, el discurso, el libro, no se defiende, pero el discurso, pues casi tampoco, luego tendrá que venir, por ejemplo, pues Levinas, muy socráticamente, aunque él creía que no, decir, no, en realidad, cuando uno habla, una parte de su discurso es una apología, ya, entrada, porque está diciendo, yo existo, yo soy responsable, yo tengo voz, no soy un simple portavoz de voces y fuerzas, y en ese sentido, a mí hay que responderme, yo estoy, bueno, claro, el contexto pragmático, para decirlo así, es lo que no se tiene en cuenta cuando se ama los discursos con tal furia que parece que solo es la, lo que en otros casos vemos, la micrología que a veces hace que se indigne hasta algún sofista con cierta razón, porque, hombre, estábamos hablando un poco más en general y tú has cogido este pedazo y lo has hecho polvo, no, Sócrates tiene razón porque el sofista oficialmente solo quiere discursos y no sé qué, bueno, pues toma discursos, pero en el fondo, en algunas de esas ocasiones, Sócrates es capaz de estar tan disimulando y tal que con tal de refutar a alguien puede el mismo utilizar trucos completamente indebidos, hombre, se está hablando de algo tremendamente, ponte en otra situación, no, no, yo me pongo en la situación en la que se pone este señor y entonces, vale, se produce la refutación, pero a costa de muchas cosas que quedan sin decir que en ese momento no se utilizan, el diálogo protágoras es magistral en ese sentido y es, yo siempre estoy, cada vez más y en los últimos años en la facultad siempre lo he hecho, que es que sin ese diálogo no hay nada más que leer en Sócrates y en Platón, es de una importancia enorme, pero es un diálogo entre dos secretos que no se manifiestan, o sea, es una cosa muy, 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 muy especial, dices a un chaval lee este diálogo y puedes vacunarlo contra, no entiende nada, o sea, realmente es demasiado difícil el diálogo, parece que no, pero es una dificultad tremenda y, ¿ibais a decir algo? Sí, iba a decir, no será, bueno, yo hago una aficionada totalmente, no será que él, que hay que leer entre línea porque Sócrates está utilizando lo paradójico de una forma, vamos a decir, cínica, como un método y hay que leer algo entre línea de su discurso para quedarse realmente con con la verdad, ¿no?, de su discurso, o sea, yo creo que hay que sacar mucha, sí, pero fíjate que es que eso es lo que lo que veíamos en el simposio que se decía, hubo, hay otros discursos, pero como no tuvieron importancia, no, me he olvidado, no los cuento, y en este caso está registrado con muchísima longitud, con belleza, con tal, hasta el mínimo detalle, porque hay que registrar una cosa así. ¿Qué clase de ambigüedad tiene esto de dedicarse a los discursos que hace que podamos dedicarnos a los discursos de maneras tan completamente disparatadas o tan completa o tan maravillosas, es decir, que un género de discurso pueda ser lo que se hace en la defensa de Sócrates y vas y mueres, tal lo sientes que te dejas matar, o no, entonces, en ese caso, sentir es que eso te haya llegado hasta el fondo del corazón, es decir, que mueva tu vida, que no sea únicamente un asunto de mera, digamos, razón lógica, sino más bien de razón práctica, de razón que te haya afectado íntimamente a la dirección de tu vida. Los discursos pueden hacer eso y si no hubiera discursos, no, no habría, pero por otra parte, claro, la utilización de un discurso, no sé, estos días, yo estoy insistiendo muchísimo en ese tema que es un tema un poco desagradable, ahora en un largo ensayo sobre Ortega sobre todo lo aplico, esta pasión pedagógica y política de Ortega, pero si la pedagogía no existe, señores, y la política tampoco, pero sobre todo la pedagogía, ¿quién le enseña a alguien algo? ni serio, ni no serio, no le enseñas nada, lo que ahora estamos haciendo aquí es ver a ver si cualquiera de nosotros pues de repente responde a una incitación que ve pasar por delante y entonces, pero, yo no le puedo enseñar a ningún niño, a ver, dos más dos es cuatro niños, pues no, es que ni siquiera eso, o sea, lo aprenderá como era mi caso para no llevarse una bofetada, que es un método por el que yo aprendía, o sea, evitemos las bofetadas, que hay que aprenderse, bueno, pero es que eso no, el maestro no enseñaba nada, daba bofetadas, que es otro método poco, pero no, pasión pedagógica, pasión política, no sé qué, esto de Ortega que es enfermizo, no he escrito nada que no haya sido llevado por la pasión de España, por Dios, por la Virgen, no sé, o sea, María Santísima que decimos en mi pueblo, qué horror, o sea, qué espanto, pero que, puede importarte muchísimo, puede, pero hombre, no sé qué hay que decir, soy el pedagogo universal, en fin, pero bueno, no, no nos metamos con Ortega, esto, no se graba, simplemente se transmite y luego se desaparece, pero es que son cosas que me parecen fundamentales, vamos a ver, este señor que quería hacer, política y pedagogía, eso no es filosofía, que utilizara la filosofía, sí, claro, muy bien, estupendo, pero un poco de cuidado, hombre, ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? Y antes he contado algunas historias de tipo más personal, pero claro, si este señor sigue diciendo, por ejemplo, ¿no?, que en esa pedagogía, vieja y nueva política y otros textos así, es que la mitad de este país es lepra, pues oye, se me ocurre algún taco muy albaceteño, muy murciano para completar ese discurso, es lepra, pues bueno, entonces, estupendo, la mano de hierro, no sé cuánta, va a ser poco para, bueno, más bien con una raspadora y tal, pero ¿qué estás diciendo? ¿qué estás diciendo? ¿cómo puede decirse eso? Y al lado tienes a un amuno, decimos, la gente del pueblo, que esto es casi santo, que no sé qué, y me da igual que sean carlistas o no, eso es una tontería, es que, espérate, a ver, actitud natural, actitud fenomenológica, ¿cómo nos bandeamos con esto? Uno ha nacido en la verdad y luego se estropea, pero la manía pedagógica es realmente un desastre, es una enfermedad que nos tiene locos a todos, que son nuestros políticos, sino gente que se cree que realmente puede enseñarle a la gente a vivir de otro modo. Otra cosa es que ellos aprendan lo que puedan y vivan de otro modo, pero no será por, bueno, paro ese tema que es un tema sobre el que habría que hablar muy seriamente, por ejemplo, en un ámbito como este, porque es un tema de primer orden. Bueno, manías de Ortega que yo creo que Platón y Socrates están muy ajenos a eso, a pesar de la furia socrática por estar de tábano en la ciudad, que de tábano, pero no de pedagogo. Voy a aprender el discurso de los caballos a ver si el caballo, no, 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 voy a pegarle unos picotazos que se entere, pero no, habrá un discurso de los caballos, pero no pienso, no voy a enterar por ahí. Perdón. No, no, me preguntaba solamente con respecto a todo eso que está diciendo, ¿cuál sería el papel, por ejemplo, del error dentro de la filosofía y sobre todo dentro de este, por ejemplo, discurso, lo mostraré, porque de alguna manera como que también parece indicar que justamente la filosofía no puede, o sea, siempre tiene que ser como una segunda revisión de las cosas, que el error tiene un papel importante también en eso, porque así es como Sócrates justamente aprende algo genuinamente en lugar de predicando es equivocándose que puede encontrar eso y que tanto tiene que ver eso con Eros en realidad también. Eso es verdad, además hay que fijarse mucho en que claro, estamos tratando también ciertos textos donde en vez del arte del diálogo lo que vemos hacer a Sócrates es producir grandes discursos, no exactamente dialogar y parece que en esos grandes discursos hay algo de una importancia enorme es que tampoco podemos decir no, cuando ya no hay esto de solo la pregunta, la respuesta, la brevedad entonces ya no es Sócrates, claramente no, claramente no, en muchos, en muchos de estos diálogos incluido Protágoras de repente hay una enorme tirada socrática o en Gorgias o en... y eso tampoco creo que lo hayamos pensado del todo porque estamos muy acostumbrados para bien a decir que es la micrología lo que realmente controla esto y no. quiero decirte cuando esos errores parece que los trae uno ya refutados desde casa en el caso de Sócrates no en el caso de otros pero en el caso de Sócrates parece que eso ya ha pasado y que entonces ya no hace falta incurrir en errores sino que en conversación con otros pues puedas ver lo que pasa en Ipia es menor que en eso es absolutamente modélico este señor confunde la frónesis con la tecne aunque aún no se haya hecho ni siquiera la distinción real en el lenguaje con toda entonces confunde pues eso ser ser un buen médico con ser un médico bueno en fin no tiene ni idea no sabe distinguir eso claro es gravísimo porque y ese sigue siendo un tema tan tan de hoy que anda que no hemos escrito y hablado de eso yo creo que todos los que aquí hemos escrito que la confusión de los órdenes de saberes es absolutamente dramática que es un poco esto mismo vamos a tratar de eros de una manera técnica de una manera o vamos a tratar a tratar de eros de una manera que no es eso sino que habrá que hablar indudablemente pero hay también la experiencia directa la experiencia fenomenológica de lo demónico de eso y de la fecundidad de eso y claro la fecundidad es un extraño secreto que lleva uno dentro como decíamos el año pasado encima se reúnen dos fecundidades y resulta que sale un hijo que es de los dos pero serán dos fecundidades completamente diferentes y sin embargo son cosas absolutamente imposibles de controlar solo con el discurso con el discurso lo que se puede controlar si insisto mucho en eso creo que es una tarea perdida es por ejemplo en la en la eugenesia y en la eutanasia eso sí ahí no hay eros ni hay nada simplemente tú tienes un poco de este eros al que se refiere el discurso de Delicias entonces te dice vamos a ver a ver tus antecedentes tu genoma tal bueno entonces el filósofo que nunca miente va a hacer aquí un sorteo y va a hacer que tú te cases con esa señora quieras o no porque es la que te conviene bueno la república claro eso es la república pero eso tomárselo en serio como si eso fuera lo que la filosofía tiene que decir sobre la sociedad es el disparate gravísimo claro se puede decir es que era demasiada demasiada ironía o sea había que ser tan listo como Platón para pero hombre no tanto porque ya digo es que es un texto donde se dice continuamente el filósofo no miente y a continuación se debe mentir todo el rato me estaba recordando un poco amor y pedagogía de un amuro sí amor y pedagogía de un amuro exactamente exactamente porque ¿cómo se llama? ¿el sandalio era? ¿cómo era? ¿cómo? ¿el sandalio es otro? es el de además que como enseñaba también como jugando a la baraja con aquellas cosas decía vamos a ver ¿cuántas combinaciones tienen estas palabras? y tal bueno es una cosa tremenda ciertamente ciertamente yo solo diré hoy para no repetirlo porque lo estoy diciendo en todas partes un amuro tiene muchísima más importancia de la que la que le hemos dado es uno de los pensadores más importantes del siglo y vamos de una riqueza increíble pero y eso sí ya os lo advierto ya que lo advertí ayer el que diga que un amuro es un irracionalista lo aduelo o sea ahí en el patio ese la pistola ahí tenemos un conflicto definitivo eso no puede ser pero esa cuestión que te dices está muy bien pero ya te digo en los textos esos errores no se los permite digamos Sócrates en serio a sí mismo claro lo preguntaba sobre todo desde el punto de vista de que desde el lector o sea el lector que vaya a leer todo el Fedro que es por supuesto lo que le interesa a Platón él sí que puede ver esas distinciones o sea como hay un movimiento en realidad entre una forma de breleros y otra con la excusa de educar a Fedro en realidad entonces o sea hay una identificación entre el Fedro y el lector o sea entre el Fedro puede ser el personaje y el lector que ya anuncia como la filosofía no es solo la conclusión de las cosas sino en realidad el camino equivocado también y como sale uno de ese meollo lo que planteaba Pudiera ser eso claro la cuestión de la manía que vamos a ver es infinitamente importante porque probablemente manías son en el fondo todas las relaciones interpersonales un poco serias para decirlo en el otro lenguaje que usamos son acontecimientos que nos transforman y en principio no tendrían por qué o sea yo veo un señor a ver ¿quién es usted? a ver su currículum tal ah bueno pues nada de acuerdo encantado le utilizaré a usted cuando necesite saber arameo en fin ya tengo aquí el teléfono bueno pero no resulta que el conocimiento interpersonal es maniático también como lo es la filosofía como lo es entonces claro eso de qué manera se puede tratar porque esto de que pensamos lo que sentimos la manía filosófica realmente está en ese en ese orden de cosas y por eso quiero que conozco el gran comentarista de este tipo de textos siempre y eso hay que tenerlo muy muy en cuenta ves ya han surgido y otra vez como 500 cosas que no están habitualmente por esta manía de comentar tanto a Aristóteles y tampoco a Platón nos ocurre en defectos tremendos pero bueno vamos a ver qué papel tienen los discursos largos qué papel tiene esto que este discurso increíble recoger en un largo discurso mejor que en delicias que eso también es interesante cuando la verdad se quiere expresar con plenitud se expresa maravillosamente y cuando y cuando la falsedad llega hay falsedades más y menos bellas que son una locura completa ¿no? ¿por qué se recoge ese discurso aquí? ¿qué significa esto? la voz de Mónica eso la has estado oyendo y te has estado tapando el oído todo el rato diciendo no, no, no yo voy a llevar esto hasta el final y luego ya veremos y ahora cuando voy a levantar uy ahora ahora sí que suena la voz que me dice que no sé qué bueno por Dios y lo de la palinodia se queda corto porque es que como Homero acusa a Elena pero en realidad hay una sombra de Elena a Troya Homero ciego bueno entonces Sócrates qué Homero se quedó ciego por una cosa mucho menor que la que lo acabo de hacer o sea como no cante aquí la palinodia los dioses o el dios Eros o el demonero me va vamos acaba conmigo claro claro se me iba a preguntar también porque al final de ese primer discurso hay un momento en el que Sócrates dice algo así como bueno es que claro ahora tengo que reparar este error que hice y tengo que elogiar a Eros porque Dios me equivocaba y me estaba preguntando si en realidad Eros uno se toma literal si ese dios o ese demonio se hubiese realmente ofrendido por haber oído una cosa así porque es muy probable que en realidad no porque él mismo generaría falta de Eros si viese que hay demasiado Eros porque entonces no puede existir entonces es como que cuando hay demasiada fecundidad ya no puede haber más fecundidad y viceversa no sé si me explico si pero no podrías achacarle a Eros una obra tan perversa no puede haber sido Eros sino algo que quizás se llame igual entre la gente un poco como aquella distinción de Pausanes la afrodita del cielo y la afrodita popular no sé algo llamamos igual a cosas que no se parecen casi en nada que sí suscitan una conmoción como dice Ortega por unas unas cosas irrepetibles realmente pasa una moza no sé qué y entonces bueno vamos a dejar lo de las vibraciones no sé qué de Ortega que es que es risible completamente pero qué vamos a hacer es interesante es muy de su época pero es de risa no claro tú puedes llamar Eros a una cosa y a la otra y bueno y organizar el enorme lío que significa tener que utilizar el lenguaje natural no un lenguaje nuevo y a la vez estar transformándolo que es esta cuestión tan complicada de qué lengua tiene que usar la filosofía evidentemente la natural pero con un cuidado inmenso cambiando de actitud pero que es cambiar de actitud en este caso que es dejar digamos una actitud natural pero equivocada y cambiar a otra que las palabras suenen igual y la gente no sepa qué hacer con ellas y tenga que reflexionar quizá un poco como aquellos maestros que a veces incluso rechazan a los alumnos pero la lección es el rechazo al propio alumno que ya eso en sí mismo no es lenguaje como que escapa un poco de esa paradoja que está usted exponiendo sí, aquí entre nosotros siempre hemos alabado mucho a los cínicos se acerca un alumno tú sacas un bastón y le golpeas pedagógicamente eso es un poco parecido a lo que pasó conmigo pero va en otro sentido pero vamos es muy útil un alumno como veis abre una cantidad de complicaciones aquí absolutamente tremenda porque incluso hay un momento en que este enfermo por oír discursos en 229E dice sigo sin conocerme a mí mismo una expresión realmente extraordinaria porque como sabéis en la en el comentario de ese asunto Sócrates Sócrates desde luego no Aristóteles para nada el ser humano igual es como Tifón el monstruo o igual participa de lo divino y Sócrates dice pues aún no sé si mi caso es uno u otro entonces es absolutamente extraordinario absolutamente extraordinario Tifón no es cualquier cosa es el diablo esiódico allí que se va a estar revelando toda la vida y tal a mí me gusta mucho por eso decir el hombre es un diablo posible en cambio es sólo capaz de Dios pero diablo posible Tifón es exactamente un comentario eso que yo digo de esta frase porque igual hay una moira divina que aún no me conozco caray vamos a ver de qué clase de fondo estás hablando porque todo ha sido un conocerte a ti mismo de manera que sepas muy bien que no hay una técnica sobre lo verdaderamente decisivo que ese es el punto central que por tanto ni el bien ni el mal son lo que la gente cree que son por mucho que se sufra eso no te hace malo por mucho etc y en cambio por eso se dice claro yo que sigo teniendo estas posibilidades amplísimas todavía a día de hoy este es un Sócrates ya mayor de hecho dice hombre estoy un poco viejo no soy un objeto de que la gente se enamore de mí en fin fíjate que feo estoy y tal o sea nada a esa edad Sócrates sigue diciendo esto y luego dice por tanto yo no quiero a Lotria Scopain no quiero mirar ninguna otra cosa porque aún no me conozco a mí mismo pero entonces que es esto de a Lotria lo ajeno todo menos no tampoco puede ser eso pero pero realmente no puedo no puedo y luego hay un a Lotria enorme que es el primer discurso entero no puedo dedicarme a nada que sea así porque eso sería a Lotria Scopain y yo aún no sé mis posibilidades siguen siendo posibilidades infinitamente amplias como ningún otro filósofo griego nunca comentó ni defendió gracias precisamente a que lo ideal es trascendente porque claro el estoico hace de lo ideal de lo divino inmanente entonces claro ya no hay tantas posibilidades ni mucho menos pero no esa extraña trascendencia que es lo que se ve en Simpósio eso es absolutamente capital y es un único de la filosofía antigua de nuevo hay una comparación preciosa de Unamuno que cuando está con todo el sufrimiento posible y tal tratando esto de una manera trágica no simplemente en ese momento dice bueno otros claro lo que buscan es se ponen a ocear dice él con la palabra salmantina para lo que hace un cerdo es decir Epicuro tal lo que hace es buscar aquí abajo en la tierra para olvidarse llama Dios lo llama buitre el buitre devorador etcétera etcétera entonces se quedan tranquilos pero claro el buitre es que es la trascendencia que nos afecta que nos afecta devoradoramente entonces este hombre que dice estoy sin conocerme aún a mí mismo de veras aunque conozca tantas cosas que son importantes y tal no puedo dedicarme a mirar lo que es ajeno y a continuación va y lanza un discurso completamente estúpido sobre lo que más le importa y nos lo recuerda y nos lo es una cosa verdaderamente desconcertante como como eros como eros es que Kafka todavía es más no que Kafka esto en fin va muy lejos es que el detalle de ahí no lo recuerdo pero lo plantea como una dicotomía justo ahí es decir no cabe que sea un intermedio es decir o solo uno o solo otro sí pero que esos dos extremos sí sí en realidad yo creo que yo lo he transcrito así o en mi manera no es la traducción exacta mis posibilidades siguen siendo amplísimas de Tifón y dice y es muy interesante el término Tzón cierto ser vivo cuya naturaleza participe de lo divino un Tzón o sea sí aparentemente un animal del mundo pero no es un animal del mundo participa de lo divino o sea no es otra vez nada que ver con Aristóteles es tremendo es una frase absolutamente extraordinaria lo veis en 230A desconcertante como pocas ¿Recuerdas que nací aquí y tengo en las miradas en el pasaje del divino y es el que fue animado a iniciar el proyecto de pensamiento a tener igual a un modelo de la interioridad central en el recuerdo pues es verdad pero hace mucho que no he vuelto sobre eso porque es que es impresionante se puede decir no hombre no uno va subiendo va bajando no sé qué bueno es muy libre no no lo que se dice es algo absolutamente desconcertante correspondiente a esto a que el ser humano no 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 hay manera de clasificarlo de ponerlo ahí no especie no sé qué no no es un son sí pero resulta eso de que tiene discurso bueno sí tiene discurso eso es importantísimo pero además o es tifón o es o participa de lo divino y falta por ver eso es apasionante y de nuevo si se relaciona con las grandes cosas de la filosofía contemporánea entre otras con un amuno comentarista de Kierkegaard quizá en muchos momentos no tiene en cuenta a Kierkegaard pero un amuno es decisiva la cuestión de que el ser humano no está muy seguro de no ser una mera sombra en definitiva está siempre como en el paso de la sombra a la realidad porque hay demasiadas sombras en todo el sueño tiene demasiada importancia el dolor tiene bueno y entonces esa cosa extraña es una especie como de escepticismo básico y que sin embargo un amuno considera que es absolutamente esencial para la vida humana aquí bueno se expresa de otra manera un son un animal pero con una divina moira que una parte divina se ha dicho desde lo dice también Protágoras en su mito cambiado en fin pero bueno como además se ha muerto este señor igual hasta se suprime la reunión que es lo que normalmente se hace en la academia entonces es que si corren todas las fechas otra vez madre mía es un lío de hecho yo he cambiado una mía que espero que no coincida con los seminarios porque va a cantar mi mujer el mesías de Händel en el oratorio hombre cantan ahí 300 o 400 pero lo va a hacer y hombre no voy a ese día no voy a la academia caramba podría no ir a mi mujer que sería también muy fuerte no señor yo prefiero a don Emilio Lamo de Espinosa ya está ya no mi mujer para bueno ya luego cenamos hombre pero fin resulta un poco fuerte pero si aquí hay esa buena costumbre de si se muere un académico no hay sesión o sea que a lo mejor pero tampoco podemos quedarnos aquí puesto que estarán todos ahí con el pésame por este hombre que era un hombre delicioso extraordinario cuando hice el primer discurso aquí que era sobre esto como salir de la actitud natural porque uno de los más ilustres antiguos no he entendido absolutamente nada entonces me dijo el hijo de la Alejandra Orieta usted es que los ha tomado por unos alumnos suyos muy brillantes pero no es el caso eso aquí baje no sé qué tal pero estuvo genial realmente estuvo de lo más amable y de lo más pobre era era catedrático de derecho pero yo no sé porque no era penalista quizá era administrativista una cosa un poco pero como esta gente casi toda sabía historia de una manera absolutamente desbordante y luego tenía una palabra vamos siglo XVII hablaba con una formidable maravillosa autoridad un nombre extraordinario realmente yo a nadie he oído decir cosas más raras que a don Alejandro Nieto también las diría en algún momento porque era un hombre realmente de otro de otro siglo en fin muy aficionado al campo tipo un amuno del Ives el fray Luis no sé la flecha no sé qué tal que es alguno de los mejores artículos escritos de un amuno están dedicados el que escribió sobre la flecha es una cosa increíble que yo no sé si la flecha se conserva realmente o si se conserva te has venido a vivir de Salamanca a Madrid eso es un paso graderamente terrible que eso es como intentando huir de aquí como sea pero nada bueno esto perdón una pregunta bueno sale siempre yo de vez en cuando lo saco atrás al hilo de lo que comentaban es decir qué uso al final creemos que tenían los diálogos en la academia porque es que no era un texto para leer eso es seguro era para discutirlo hasta qué punto graduado es decir que bueno pues primero discutéis este dentro de tres años discutéis el otro yo creo que no está claro porque no debían de utilizarse realmente en la enseñanza ¿qué hacían con ellos? no sé si se emplearían o como se dice mucho por ejemplo que Gorgias contiene parte del programa de la academia que se va a fundar entonces como un texto una especie de epideisis no sofística pero algo parecido la sociedad conozca la diferencia radical que hay entre el discurso del abogado y el discurso del filósofo y tal pero yo creo que no tenían el papel de ser textos que se estudiaran y allí o se filosofaba de viva voz y quizá esto un poco de apoyo para no sé principiantes pero vamos pero que en cualquier caso no es lo otro es decir a ver señor lector publicamos esto usted póngase a leer solo en su casa yo no sé si tengo suficientes datos para eso habría que buscarlos pero tengo la impresión de que los textos se leían más en Atenas que dentro de la academia o sea que más bien eran hacia afuera esto siempre se ha dicho que está la parte exotérica de animar a la gente no solo por la lección sobre el bien sino porque no era estudiar estos textos fue luego la academia de siglos después sí ahí sí conservamos hasta el orden de lectura y tal sí pero vamos que claro no sé vamos que lo de siempre es decir como se cierra esto la idea es que esto no sea para que uno lo lea pero sería claro decir que un escritor escribe para que no lo lea o sea puede ser que para que no lo leen en ese momento pero que no lo leen nunca sí pero si cierra así el diálogo claro pero fíjate ha habido toda una manera de editar textos complicadísima la primera la de Heráclito lo deposito en el templo de Artemis esa es la edición aquí que viaje el que quiera luego viene otro pues yo lo quemo la cosa verdaderamente eso no está nada mal lo deposito en tal lugar y tal ahí sí si habían intentado eso sí hay bastantes investigaciones sobre la historia de los primeros libros y de las ediciones en la Grecia clásica lo que digo siempre es que la falta de comentarios a Platón es porque son así son vivos 700 de los de Aristóteles asuntaba uno a comentar y tal pero yo sigo la que el renacimiento es que era un festejo y vamos a leer también lo discutimos no sé supongo que la pregunta sería también sí sí porque el comentario a veces era más una ocasión de amistad claro que un tratado ahora nosotros estaríamos aquí si esos textos no los hubieran transmitido seguramente esa es la intención detrás de estas cosas es que soy de la opinión que cada 10.000 personas tendría que haber a Sócrates a la escala de Poles o así tendría que haber a Sócrates Sócrates por todos lados es decir eso es como diría las cosas tendríamos a Kierkegaard a Unamuno eso sería el eco eso tiene que haber mucho el eco de cosas que no conocemos pero que bueno nos vemos seguiremos ganando peso zoológico no peso es que es típico